Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a hacer un pequeño experimento y de paso vamos a tratar de sacar lo que serían los pantalones angelicales. Nos encontramos en la región de Indonesia donde salieron y se me hizo muy interesante en primer lugar tratar de sacarlos y en segundo mostrarles cuál a veces es la diferencia entre regiones, a veces sí es muy injusta al menos por parte de la TAM. Primera diferencia que vemos es el evento en el que llegan, acá llegan en el evento ruleta de tokens donde los podemos conseguir dentro de la bolsa de premios o como intercambio. En nuestra región sí o sí salen o en el evento del Samurai Zombie que eso era en un principio, ahorita ya salen en lo que sería el evento de Torre de Tokens en la bolsa de premios haciendo que sea un tanto complicado. Ahora bien, segunda diferencia el precio, aquí nos cuesta un giro 9 diamantes y 5 giros 39 diamantes y en nuestra región es de 19 y 79 diamantes, perdón. Otra cosa es que vamos a utilizar solamente 500 diamantes que en nuestra región o en nuestra moneda más o menos en México serían como 100 pesos, en lo que sería dólares serían como 6 o 5 dólares. Si eso no se les hace injusticia, aparte de todas estas ventajas, aquí tienen estos vouchers que podemos comprar y de cierta forma nos saldría más barato. En este caso vamos a comprar 58, que es el máximo que nos permite, de hecho nos permite más. Creo que sí nos permite comprar los 100 para que vean que nos estamos ahorrando una gran cantidad de diamantes. En este caso pues compramos los 100, vamos a ver si nos permite comprar el otro, perfecto. Y más aparte de todas esas injusticias tenemos evento de recarga, que en este caso por recargar 500 diamantes pues nos están otorgando toda esta cantidad de diamantes extra que nos van a servir obviamente para tratar de sacar los angelicales. Todo esto recordemos con una recarga de 500 diamantes y más aparte pues tenemos otra recarga. O sea que en nuestra región es muy poco probable que se empalmen dos recargas. Una vez dicho eso, ahora sí vamos a tratar con 100 tickets y unos cuantos más diamantes extra. Y fíjense que en esta región a veces tengo suerte en este tipo de eventos. Tal vez es porque no recargo, tal vez de por sí así es un poco la suerte en estas regiones. Pero de primera estamos viendo que sí está siendo muy estafador, ¿vale? Así que voy a tratar de narrar y ya hasta que pase algo que esté medio interesante, pues es que lo pondré. Espero que al menos dentro de esos 100 tickets nos llegue a dar lo que sería un pantalón o algo. Aunque sí está medio complicado, ¿vale? Vamos a darle hasta 30 a ver qué pasa. Y de momento nada, vamos 68, nada y vamos a 35. A ver qué nos sacamos. Bueno, la parte superior. Y pues bueno, al menos ya vamos algo. Vamos a darle los últimos giros. En este caso, ¿qué nos sacamos? Los tenis, bueno, o las botas, como lo quieran ver. En este caso vamos, pues, no relativamente bien. Sí está siendo algo estafador desde mi punto de vista. Y vamos a ver qué nos sacamos. Bueno, los pantalones de mujer. Ya al menos eso es algo. Yo pensé que iba a ser el crew de bocas. Pero en este caso nos faltaría el de hombre. Así que tenemos 100 tokens. Vamos a darle los últimos. A ver qué sacamos. Vamos a darle uno de... Bueno, puro de uno. A ver qué pasa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Vale? No nos sacamos nada. Así que vamos a darle los últimos cinco giros con tickets. Y hasta ahí llegó nuestra suerte. Vamos a recapitular con 500 diamantes que invertimos en lo que serían estos tickets. Pudimos conseguir lo que serían las botas, lo que sería la parte de esta chaqueta superior, los angelicales de mujer y en este caso estamos casi a la mitad de los de hombre. Así que en este caso vamos a ver cuántos giros podemos dar con la cantidad que tenemos de diamantes. Aproximadamente vamos a poder dar unos cuarenta y tantos giros. Así que bueno, vamos a ver si con eso juntamos una cantidad de tokens que como les dije están saliendo puros tokens de uno. Entonces es entendible y hasta el momento nada. Así que vamos a ver y a ver hasta cuántos tokens conseguimos. En este caso, qué padre, conseguimos esto y nos dio 10 tokens. Así que pues ahora sí ya vamos a la mitad de lo que deberíamos de los pantalones angelicales. Así que en este caso vamos a ver, bueno, las botas y estamos prácticamente a 100 tokens de conseguir lo que serían pues los angelicales. Nos quedamos en 199. Segundo día. Y continuando con nuestra búsqueda de los angelicales, recargué otros 200 diamantes que para esto ya es otro día. Y aquí ya tenemos otro evento de recarga donde nos dan una pared pues chula. Tiene lo suyo con la temática obviamente de lo angelical por evento de recarga. 200 diamantes creo que está muy bien. De ahí tenemos 5 tickets gratuitos y la posibilidad de obtener hasta lo que serían 1000 diamantes. Que lo más probable en este tipo de eventos que hay muchos en esta región es que te toque de 10 o 15 diamantes. Así que vamos a abrir y 70 diamantes está bien dentro de lo aceptable. Así que vamos a ver. No creo, no creo que sea suficiente. Yo creo que vamos a tener que hacer otra recarga de 200 diamantes. Pero bueno, vamos a ver qué tal es nuestra suerte. Recordemos que estamos a 214. Contamos 214 tokens. Y más los que nos dieron ahorita son 224. Así que yo la verdad no creo que con esto sea suficiente. Bueno, al menos nos dieron otros 10 más. Ya vamos, ya solamente nos faltan 50. 50, pero esos 50 pueden ser un tanto complicados. Yo sí creo que mínimo sí vamos a tener que hacer otra recarga para poder obtener los angelicales. Pero de hecho estoy contento hasta cierto punto porque realmente, miren, ya nos quedamos a 279. Prácticamente nos faltan 31 que ya en un 2x3 lo conseguimos. Ahora sí, ya por último, con la bendición de Diosito, vamos a darle lo que serían los últimos giros. Para esto ya hemos gastado yo aproximadamente lo que serían unos... ¿Qué tanto sería? Unos 8, 10 dólares aproximadamente. Que considerando cómo pueden llegar en nuestra región, creo yo que todavía está barato. ¿Por qué? Porque como vieron, tanto te puede salir en la bolsa de premios, tanto te puede salir, puedes canjearlos. Entonces no hay como tal pierda, ¿saben? En ese aspecto. Me imagino que ya con este último giro vamos a conseguir los tokens necesarios. Y esa es una de las ventajas de eventos como en esta región, ¿saben? Y bueno, ya después de lo que serían aproximadamente mil diamantes, un poquito más, pero obviamente con eventos de recarga, con tickets y todo esto, pues ya tenemos los necesarios para intercambiar los pantalones angelicales de hombre. Ustedes chicos, háganme saber en la caja de comentarios qué les parece. La verdad, el diseño está bien, no son la gran cosa desde mi punto de vista, más que nada es para una, crear contenido y dos, exponer las diferencias, desigualdades, como lo quieran ver, que a veces llegan a existir entre regiones, ¿vale? Porque desafortunadamente en regiones como Indonesia llegan en eventos pues un tanto más seguros, donde no vas a gastar tantos diamantes, tanto dinero. Mientras que en nuestra región de Latam siempre están o en muy pocos casos te lo sacas muy fácil o en la gran mayoría de casos te llevan una gran estafada o en poquísimos casos le inviertes muchísimos diamantes, muchísimo dinero y no te lo sacas. Pero bueno chicos, de momento no han salido como tal en nuestra región, esperemos a ver cuándo salen, pero bueno chicos, eso es todo. Así que sin nada más nos vemos en un próximo video. Bye, bye.